Nos encontramos en esta tarde con Carlos Antunes, periodista del Canal 4 de Pergamino, que bueno, muy amablemente ha accedido a esta nota con nosotros, y bueno, primero, obviamente, agradecerle y decirle muy buenas tardes. No, al contrario, Elizabeth, gracias a vos por permitirnos dar a conocer la situación de Pergamino ahí en Salto, y por supuesto te mando un saludo también para toda la gente que te sigue a través del Canal 6. Totalmente. Bueno, Carlos, contanos un poco justamente eso, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación actual de la ciudad de Pergamino? Mirá, lo que tenemos en Pergamino es que el día de ayer, o sea, los resultados que se conocieron el día de hoy, dieron un récord de casos, es un récord de 174 personas contagiadas en el día de ayer, son 174 personas, y hay una mujer de 54 años fallecida, por lo que el número de fallecidos asciende en este momento a 256. Ese es el número que tenemos de fallecidos en Pergamino. Esta situación indicó que ayer Pergamino decidiera, la provincia de Buenos Aires decidiría que Pergamino pasara de fase 3, que venía teniendo desde hacía ya bastante rato, hasta la fase 2, que implica que entra en vigencia ahora a las 0, es decir, a las 0 de mañana, es decir, a las 12 de la noche de hoy miércoles. Entonces, implica el cierre de los restaurantes y bares a las 7 de la tarde, no se puede abrir los restaurantes o los bares, digamos, en los espacios cerrados, sino que tienen que ser al aire libre, la vereda, en un espacio abierto, y luego pueden seguir en delivery hasta las 23. Quedan absolutamente prohibidas las reuniones familiares o sociales, y la circulación entre las 20 y las 6, salvo el caso de trabajadores esenciales. Después el resto continúa como hasta ahora, y a partir del próximo lunes no habrá clases presenciales en Pergamino. Mañana hay una reunión entre autoridades del distrito de Pergamino, autoridades escolares del distrito de Pergamino, con autoridades provinciales para determinar los alcances y la forma en la que van a implementar, porque hay que pasar ahora de vuelta desde el sistema semi presencial que tenemos en la actualidad hasta el sistema virtual que se va a instalar a partir del lunes, y hay que tener en cuenta también que hasta el viernes las clases se van a dar de manera normal, es decir, hasta el viernes seguimos como hasta ahora. Normal, entre comillas, ¿no? Porque es esta modalidad semi presencial. Bueno, Carlos, realmente es una situación bastante compleja la de la ciudad de Pergamino. Con respecto a los comercios y los lugares gastronómicos, sobre todo, o los deportes, ¿en qué situación se encuentran ahora? Digo, ¿los notás con más malestar, como que se resignan a la situación? Y hay un poco de todo. Ayer, casualmente, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de acá de la ciudad, emitió un comunicado diciendo que, atento a las circunstancias, conmina a los comerciantes y a los propietarios de locales gastronómicos a adherirse a las medidas, y aclara, al cierre del texto, dice claramente, esperando que sean durante el tiempo más breve posible. En realidad, el problema del comercio es que está muy castigado, permaneció mucho tiempo cerrado durante el año pasado, algunos han perdido clientes, la venta por internet castigó sobre todo a los negocios de venta de indumentaria, de venta de artículos electrónicos, hubo muy pocas acá en Pergamino exenciones impositivas, hubo alguna ayuda, pero no alcanzó ni de lejos para poder cubrir lo que son los gastos que implica tener en funcionamiento un local comercial, y la verdad es que se venía haciendo un esfuerzo bárbaro, y hay algo que es necesario aclarar. Aquí en Pergamino, el 99% de los locales comerciales cumplen a rajatabla con el protocolo, de hecho, inclusive algunos han tenido algún entredicho con algún cliente, porque los han obligado a utilizar el barbijo, no permiten exceso de personas dentro del local, realmente han sido un ejemplo el funcionamiento, tanto de los comerciantes como de los locales gastronómicos. Sin embargo, Elizabeth, el mayor problema que tenemos en Pergamino, que es el mismo que tienen en Salto, en Rojas, y en otras ciudades de características similares, son las reuniones familiares y sociales. Ahí está el grueso de los contagios, no en los locales comerciales, sino en los locales gastronómicos. De todas maneras, el hecho de ir y venir, y el hecho de los encuentros que se producen en alguno de estos locales, como las cervecerías, que ahora están muy de moda acá en Pergamino, pueden generar algún tipo de situación comprometida. Pero es como vos decís, existe cierto malestar en los comerciantes, sobre todo porque no les queda prácticamente resto, como para soportar otro cierre y otra limitación en el caso de los clientes. También te aclaro, disculpame un segundito más, te aclaro que la situación también es que mucha gente se ha atemorizado por esta situación y ha dejado de ir a los comercios, sobre todo a los locales gastronómicos. Entonces también, desde hace algunos meses, viene bajando la recaudación y obviamente ya conoces la situación económica que tenemos en todo el país. Totalmente. Bueno, esto la verdad que se ve un programa bastante complicado a nivel económico y es siempre la discusión que se pone, ¿no?, sobre la mesa. Digo, la economía, la salud, son cosas que se vienen discutiendo desde que arrancó la pandemia. Ahora, hablabas de los controles o de las reuniones familiares. ¿Allí también hay controles, por ejemplo, para fiestas clandestinas? Sí, los hay. Sin embargo, hemos tenido varias quejas, varias protestas. Nos han llamado televidentes aquí al canal para comentarnos, mirá, el fin de semana hubo una fiesta clandestina y no se acercó nadie, no controlaron y además, bueno, hemos hablado con gente del área de seguridad del municipio o con la propia policía. Ellos pueden estar, no pueden ingresar a una vivienda porque obviamente para eso hace falta una orden de allanamiento. piden que la fiesta se termine y muchas veces lo que encuentran es que sigue en algún otro lugar o se retoma la fiesta en poco tiempo. Realmente, existen muchas reuniones, existen muchas reuniones que no vienen a ser fiestas clandestinas, sino que son más bien reuniones de 20, 25 personas en un lugar reducido durante muchas horas, la mayoría de las veces sin la ventilación necesaria. Entonces, esto genera que se produzcan contagios y tal como respondiendo en el caso a la pregunta que me hacías, los controles existen pero son escasos y muchas veces nos alcanzan a cubrir la enorme cantidad de situaciones de este tipo que se producen, sobre todo los fines de semana de jueves a domingo. Suele haber estas reuniones, algunas fiestas clandestinas, el 147 que es la línea para denunciar este tipo de hechos, nos comentan a veces no da abasto para recibir la cantidad de denuncias que hay y ha habido también algunos encuentros deportivos en donde no se respetaron los protocolos, mucha gente mirando el encuentro deportivo sin barbijo, al final del partido mirando desde afuera, estas circunstancias que se han presentado son de muy difícil control, por eso se apela tanto al trabajo desde el municipio como a la conciencia de la gente, a la toma de conciencia por parte de la gente. Exactamente, con respecto en esta fase 2 en la que se encuentra la ciudad de Peregamino, tampoco se pueden hacer ningún tipo de deporte ni de reuniones al aire libre. No, claro, está limitado, está limitada esa actividad, no se puede llevar a cabo, esto entra en vigencia esta noche, o sea, a las 12 de la noche de hoy, por lo tanto, hasta hoy sí se podrían hacer ese tipo de actividades, y como habrás visto ya, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la decisión de pasar directamente, cerrar durante el fin de semana y algunos rumores hablan de que alguna decisión similar se podría llegar a tomar en la provincia, pero en concreto los deportes están prohibidos, la práctica de deportes al aire libre y también en locales cerrados está prohibida, están prohibidas también los espectáculos, los eventos culturales, aunque sean al aire libre, tienen esa circunstancia también de no estar permitidos precisamente para evitar el tema de los contagios. Tenemos 23 camas de terapia intensiva ocupadas, estamos muy muy cerca del límite, si querés tengo la información aquí, hay 87 pacientes internados y 46 en instituciones privadas de la ciudad, 46 de ellos en instituciones privadas, el resto en el Hospital San José, por lo tanto, esto ha llevado a que se tomaran las decisiones que se tomaron de restringir la actividad pública, la actividad deportiva, la actividad social y la actividad cultural. Bueno, lamentamos realmente que estén en esta situación, que estén en fase 2, sobre todo también por todo lo que implica, ¿no? Todos los actores que en estas situaciones son los más perjudicados. ¿Qué pasa con las clases presenciales? Dijiste que vuelven a la virtualidad. ¿Cuál es el ánimo de la comunidad educativa? Y la comunidad educativa, parte de ella, está de acuerdo con este tema de la virtualidad. Había algunos que habían manifestado anteriormente su preocupación por la posibilidad de tener algún contagio, por tener algún familiar de riesgo y otro sector realmente no está de acuerdo. Consideran, como se hace considerado en otras oportunidades, que las clases presenciales no afectan o la incidencia es muy baja. En algunos casos hablan del 1% de la incidencia o del 1,3%, depende de la localidad donde se haya tomado la incidencia de los contagios en el tema educativo. Las clases presenciales van a seguir acá hasta el viernes, inclusive. Muchos padres ahora se van a ver en problemas, porque ya tenían organizada su actividad semanal en relación con los chicos asistiendo a la escuela de manera normal o perteneciendo a algunas de las burbujas que podían asistir a las clases y ahora directamente van a pasar de vuelta a la modalidad virtual. Así que el ánimo también está... Si me preguntás por el ánimo, creo que acá en toda la ciudad de Pergamino, salvo excepciones, la mayoría de la gente que es consciente de lo que está pasando realmente está muy preocupada. Está muy preocupada por lo que ocurre con los contagios, está muy preocupada porque ayer el Hospital San José derivó a Carmen de Areco tres pacientes porque ya no los podía alojar en su espacio, porque las clínicas privadas van teniendo una disponibilidad bastante dispada, o sea, cuando pueden dar de alta cuentan con alguna que otra cama, pero también están trabajando al límite. Entonces, el estado de ánimo general en la ciudad con estos cierres nuevos, con esta situación que se viene dando, es bastante de desánimo, podríamos decirlo. Es una situación que estamos teniendo desde hace ya varios días, no bajan los contagios, hay mucha gente preocupada, el propio intendente manifestó el domingo pasado, es decir, hace apenas tres días, dijo, necesito que los pergamineses hagan un esfuerzo porque, de lo contrario, la provincia va a tomar la decisión de bajar a fase 2. Dos días después de que dijo eso, terminó pasando eso, se bajó a pergamino a fase 2 y estamos ante estas circunstancias y estamos preocupados porque, como te decía, hubo un récord de contagios que ascendió a 174, es decir, que viene acelerándose, la semana pasada teníamos un día 70, otro 90 y alguno que otro día tuvimos 100 contactos, ahora tenemos 174 en un solo día, ayer fue también récord en la República Argentina, pero en ese contexto, pergamino también está en una situación complicada, así que el estado de ánimo de la población es este, de tristeza, de congoja, de preocupación y de desánimo porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Exactamente, de una incertidumbre absoluta que ya nos pasó en el 2020 y que la verdad no era una situación agradable vivir de esa forma. Ahora, hablemos de números, yo siempre digo que los números no mienten, ¿ustedes cuántos habitantes son? Aproximadamente. Si sumamos a los pueblos de campaña somos 108.000 según el último censo, entonces lo que es la ciudad son 100.000 habitantes. 100.000 habitantes y tienen 174 personas con COVID positivo. Contagiadas, con COVID positivo tenemos más, te puedo decir en un segundito, pero con COVID positivo tenemos positivos en este momento que están transitando la enfermedad, activos 836, 836 positivos activos y 174 contagiados ayer. De esos 836, 174 se contagiaron ayer. Ahí está, ahí quedó claro. Entonces, 174 contagios en un solo día, pero 800 positivos en total, digo, hoy, actualmente, 800 positivos vienen. en este momento hay 836 personas que están atravesando la enfermedad. Bueno, es tremendo, tremendo el número, asusta, obviamente, y seguramente es por eso que llegaron a la fase 2. Ahora, hasta que llegaron a la fase 2, los motivos cuáles fueron, digo, ¿qué es lo que se toma en cuenta? Obviamente los contagios, pero quiero decir, ¿por qué llega eso a una ciudad? Digo, por las fiestas clandestinas, por falta de, por cansancio mismo de la gente, porque yo creo que también el cansancio se siente en todos, digo, en todas las ciudades, aquí en nuestra ciudad, también el hecho de que estar cuidándose continuamente, que, bueno, que hay que hacerlo, sí, es una nueva forma de vivir, pero no quiere decir que no canse. No, claro, ocurre lo siguiente, en conferencia de prensa, esta mañana hubo una conferencia de prensa donde explicaron toda esta cuestión epidemiológica, se han dado varios casos, el tema de bajar a fase 2 tiene que ver con que se cumplen los dos criterios epidemiológicos que exige la provincia, uno es el tema del aumento de los contagios, que ciertos parámetros que según el propio intendente, hace más de una semana que viene cumpliéndose, que viene excediéndose el número de contagios diarios, y el otro es la disponibilidad de camas, o sea, si mientras exista un porcentaje de disponibilidad de camas, la ciudad se puede mantener en fase 3. El lunes, la situación sanitaria, es decir, la situación de disponibilidad de camas, de espacio en pergamino, alcanzó un punto crítico, y entonces ahí es cuando se decide el cambio de fase. Lo que ocurrió con los contagios es que también existen, se detectaron en pergamino estas tres nuevas cepas, la Manaos, la Británica y la Andina, esto se informó ayer a través de la Secretaría de la Zona Sanitaria Cuarta, que es la que comprende la ciudad de Pergamino, y respecto del origen de los contagios, la enorme mayoría se ha dado por contacto social. Y uno lo ha podido ver, es cierto lo del cansancio de la gente, es cierto lo de cierta despreocupación que surgió por dos motivos, en primer lugar por el descenso de los casos de principios de año, recordemos que en enero hubo una baja que inclusive llegamos a tener menos de 100 casos activos por día, o sea, 90 casos por día aproximadamente, y la otra fue la esperanza de la famosa llegada de las vacunas, que dijimos, bueno, vienen las vacunas, bajaron los casos, ya más o menos pasó, se empezaron a abrir cosas, se empezaron a poder organizar actividades culturales, actividades sociales, fiestas de hasta un determinado número de personas, y bueno, eso hizo que se relajaran los controles, pero si vos recordás, hubo varios avisos de que se venía la famosa segunda ola, cuando llega la segunda ola, parte de la ciudad tuvo esos cuidados que empezaron a señalar que tuviéramos, pero lo que te estoy hablando ahora es de aproximadamente un mes, un mes y un poco más, o sea, esto fue muy vertiginoso, hasta mediados de, si se quiere, hasta fines de marzo, la situación estaba normalmente controlada, con todo funcionando casi en su totalidad, y de golpe, en abril, empezaron a haber picos de contagios por contacto familiar, yo te cuento, yo tuve el COVID, me lo contagié en una cena familiar, el día 21 de marzo, una primera comunión, y más o menos por esa misma época, empezaron a aumentar los casos, empezaron a subir los casos, y a partir de ahí hubo un amesetamiento a principios de este mes, hace unos 15 días más o menos, que quedó en unos 350 casos, pero después se empezó a multiplicar, y el problema es que si vos tenés 300, a su vez esos 300 contagian a sus círculos más cercanos, y sus círculos más cercanos siguen contagiando, entonces eso hace que se acelere la curva de contagios, que es lo que ocurrió, básicamente, las fiestas, las reuniones familiares, las reuniones sociales, y algún tipo de evento deportivo, ya vimos lo que pasó con el Club River, algún tipo de evento deportivo no controlado, hubo varios esos encuentros deportivos de fines de semana, partidos de fútbol, ese tipo de eventos que se hacen los fines de semana, quiero decir, fuera del círculo formal, sino encuentros de amigos que hacen deporte, y bueno, eso también generó un aumento en los contagios, y llegamos a esta situación que en Pergamino es límite, algunos vecinos señalan que hay pocos controles, otros vecinos señalan que no se quisieron aplicar las restricciones a tiempo, pero básicamente el problema es que hubo una relajación en la sociedad, uno empezó a ver, como periodista del canal, lo venimos viendo, aquí en pleno centro, empezó a usarse cada vez menos el tapabocas, empezó a ver cada vez más gente junta en grupos de 10, de 12 personas charlando, compartiendo, sin ningún tipo de cuidado, y bueno, eso tiene una consecuencia más allá de lo que se puede hacer desde el ámbito gubernamental. Totalmente. Contanos de la gente que está internada, digo, qué edades tienen. Y las edades, la mayoría son personas mayores, pero las edades, no tenemos esa información concreta y precisa, pero hay personas internadas que oscilan entre los 40 años y ya mayores de edad, de alrededor de 80 años. Tenemos un porcentaje significativo, no te lo puedo decir porque no es un dato que nos pase la Secretaría de Salud, que es el único ente autorizado para dar datos oficiales, pero existe una preocupación por la cantidad de gente de entre 50 y 60 años, es decir, gente que no entra dentro de lo que se conoce como grupos de riesgo, pero que ha contradivido el COVID y que debió ser internada y que esas personas en los últimos días aumentaron, posiblemente porque un sector bastante importante de la población pergaminense de riesgo ya fue vacunado, entonces eso hizo que aquellos que no están vacunados, la gente que tiene entre 40 y 60 haya tenido un porcentaje de la misma que ser internada. Hablemos también de la vacuna, ¿tenés el dato de cuántos vacunados hay con una dosis o con dos dosis? El número de vacunados de riesgo en Pergamino, el personal de salud en su totalidad, recordemos que la vacuna es voluntaria, no es obligatoria, el personal de salud de Pergamino está vacunado en su totalidad, el personal docente está vacunado prácticamente al 60% con las dos dosis, el otro 40, de parte de ese 40 no se vacunó y el otro parte tiene una sola dosis, esto en los últimos días, porque de hecho hubo una campaña que se incrementó a partir de la semana pasada con la llegada de nuevas dosis de la vacuna Sinopharm, que es la que había sido utilizada para colocarle las primeras dosis y en total, el total de la población pergaminense está aproximadamente en un 18%, sigue siendo baja. ¿Hay poca gente que se inscribe? No, no, básicamente porque hay mucha gente inscrita a la cual recién ahora está llegando el turno o porque las vacunas no han llegado en el ritmo que quizás se esperaba, o sea, hay un porcentaje bastante... Hay una demora ahí, ¿verdad? Hay una demora, digo, a nivel nacional de vacunas, me parece, ¿no? Hubo grandes problemas con la vacuna en el medio. Claro, exactamente, ese es el problema, hay mucha gente inscripta, te digo, conocemos casos de personas que se han inscrito apenas se abrió la inscripción y recién en estos últimos días, el viernes pasado o el lunes, les llegó la notificación para ir a vacunarse. Hay mucha gente inscripta que todavía no fue vacunada porque hubo mucha lentitud, sobre todo en los primeros tiempos, en lo que fue enero, febrero y marzo también una demora en la entrega de vacunas. Entonces, se pudo vacunar al personal docente con la vacuna Sinopharm, que si vos te acordás todavía no estaba autorizada para aplicársela a los mayores de 60, por eso se decidió utilizarla en personal de salud y en docentes y después hubo un bache bastante grande y ahora volvieron a llegar vacunas, pero obviamente el índice bajo de la población que como bien vos decías también ocurre en el resto del país da esta circunstancia de poca gente vacunada.